¡Hola! Bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 17 de abril al domingo 23 de abril del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues para esta semana la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente, que es esta carta de acá. Y vamos a ver para esta semana qué es lo que nos quieren dejar saber. Y como carta adicional de las cartas de Doreen Virtue, escojo una carta que es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran algo o cumplen años. Ok, para esta semana, del 17 al 23 de abril, la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. A mí me encanta porque es justamente la semana en que va a ser el entierro de mi papá. Yo veo y siento y observo otros puntos de vista con perdón y con amabilidad. Ok, para mí en especial, esto significa que obviamente vamos a tener puntos de vista muy diferentes. Puede ser que sea con el mejor amigo de mi papá, puede ser que sea con la media hermana de mi papá. Quién sabe, la cuestión es de respetar los puntos de vista de los demás, el no, en mi caso, imponerme, decir, no, es que yo quiero ir, sino simplemente decir, ok, va. No, 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 cada ser humano es muy diferente y percibe las cosas de manera muy diferente. Entonces, seamos compasivos esta semana con los demás. Respetemos los puntos de vista y las emociones de los demás. Seamos amables. Y si alguien no lo es con nosotros, perdonemos esa actitud, ok. Muy bien, para el día lunes y martes, la carta dice amor propio. Y es el arcángel Chamuel. Y dice, arcángel Chamuel, ayúdame a encontrar el amor propio, a reconocer mi propia divinidad. Haciendo esto, me respeto, reconozco y expando. Yo soy amor, ok. Yo creo que probablemente, ahora lo pongo otra vez en mi caso personal, puede ser que tal vez no reciba yo la gratitud o el reconocimiento de todo el esfuerzo que he hecho por meses desde que falleció mi papá. Y pues me lo tengo que dar yo mismo, por decir algo, ¿no? Es decir, o de hecho tal vez sea peor que alguien me llegue a faltar el respeto, atacar o algo. Entonces, es siempre partir desde el amor, incondicional, encontrar tu propio amor, que también es incondicional. El saber que vales, en mi caso, que valgo. Y ahora sí, pues dependiendo de cómo se vayan a desarrollar las cartas, pues actuar de acuerdo a eso, ¿no? Pero con compasión. Muy bien, para el miércoles y el jueves, la carta dice, almas gemelas. Ok. Yo aquí creo, en mi caso personal, que puede ser que mi ángel de la guarda me esté recordando, aquí estoy, no te preocupes, todo está bien. Bueno, dice, Arcángel Chamuel, que recuerda es el arcángel del amor incondicional, dice, Déjame reconocer a mi alma gemela, para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto, sea mi pareja, familiar, amiga, amigo o ángel guardián. Ok. Igual estoy pensando que, por una parte, podría ser mi tía, con la que me llevo súper bien y me identifico mucho. Puede ser que también, por ahí, sea así como que, mira, aquí está alguien que te está apoyando. Ok. Ahora, para el viernes, sábado y domingo, que es justamente el viernes 21, cuando van a enterrar a mi papá, la carta dice, miren, ciclos, más claro ni el agua. No está padrísimo esto, me encanta. Y dice, Arcángel Jeremiel, la existencia está llena de ciclos, día y noche, vida y muerte. Ayúdame a cerrar ciclos, tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos. Pues miren, más claro no puede estar el asunto. No, todo con compasión. Y, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años en esta semana. La carta dice, nuevo amor. Ok. Pues ahora sí. Si es en plan pareja, pues ya me toca, oigan. Vamos a ver, puede ser una nueva amistad, no sé, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero parece ser que se va a dar algo nuevo. También puede ser que al cerrar estos ciclos, y en mi caso yo tratar de armonizar todas las relaciones que no estaban armonizadas, armonizar el entierro mismo, procurar armonizar a mi mamá, ¿no? De que todo esté fluyendo bonito, de que todo sea armónico, de que todo el mundo encuentre la paz. Puede ser que me vean como un nuevo amor, que me reconozcan, al fin y al cabo, como quien soy. No lo sé. Pero bueno, vamos a dejarnos sorprender. Bueno, como sabes, estos videos van a ser muy cortitos, porque tengo que hacer varios de ellos. Te deseo una muy bella semana, donde quiera que te encuentres. Recuerda, para Reiki no hay tiempo y espacio, y todos estamos comunicados, todos somos parte del universo, y todas las respuestas están en el amor incondicionado. Te mando un abrazo de luz, donde quiera que te encuentres, con mucho amor. Namaste. Un abrazo de luz, donde quiera que te encuentres. Un abrazo de luz.